En el video anterior vimos como el titán speaker infectado acaba con lo que antes eran sus compañeros, ahora es más fuerte ya que tiene estas dos armas láser en cada brazo. Se avecina una gran batalla de dos titanes muy fuertes. En el próximo episodio podríamos ver esta guerra entre el titán speaker y el titán cámara. En el video de hoy hablaremos acerca de la batalla entre el titán cámara y el titán speaker, también de la nueva titán tv woman y resolveremos los más grandes secretos y misterios que envuelven a esta serie. Recuerda dejar tu like ya que de esta manera apoyas al canal y me motivas a hacer más videos como este. También me gustaría saber tu teoría acerca de este video y si es muy buena la publicaré en el siguiente video. Como les había comentado al principio del video el titán cámara podría enfrentarse al titán speaker y es que la verdad estuvieron a nada de enfrentarse, ya que como recordarán el titán cámara estaba escoltando el tanque. Este tanque lo estaba esperando tv man para quitarle la infección. Este tanque no era un tanque de batalla, ya que en ningún momento disparó cuando lo estaban escoltando. Lo que contenía este tanque en su artillería era ni más ni menos que ese rayo azul con el que quitan la infección. Ya que en el episodio 35 vemos como crean esta arma para quitarle la infección a los cámara mam. Pero obviamente esta pequeña arma no le haría nada al titán speaker. Tendrían que hacer algo más poderoso y es por eso que crearon el tanque. Sabemos que el tanque fue destruido, pero entonces tendrán el tiempo y los recursos para hacer otro tanque antes de que el titán speaker ataque de nuevo o tal vez cuentan con otro tanque. La verdad es que lo dudo mucho, por eso es que tv man se sorprende y les dice a los cámara mam que era su único trabajo al enterarse que el tanque fue destruido. Entonces, ¿qué pasará? Pues lo que pasará es usar su último recurso, que sería poner al titán cámara a pelear contra el titán speaker, ya que el titán tv man no ha aparecido desde el episodio donde lo dañaron. ¿Pero quién ganaría esta batalla? ¿El titán speaker o el titán cámara? Déjame saber acá abajo en la caja de comentarios quién ganaría para ti y por qué. Por un lado, el titán cámara puede volar y su medio de ataque son los golpes que hace con sus manos y sus piernas, ya que su modo de pelea es cuerpo a cuerpo. En su brazo trae este dispositivo que lanza un rayo láser y también en la parte del pecho cuenta con esta fuente de poder que igual lanza un rayo. Por otro lado, tenemos al titán speaker, que la mayoría de veces se encuentra volando y su medio de ataque es a distancia. Trae estos dos dispositivos en sus manos que lanzan rayos láser y no olvidemos lo más importante que son sus bocinas que aturden a sus enemigos. Estas bocinas que tiene podría ser un arma letal contra el titán cámara, ya que mientras lo está aturdiendo, éste podría dispararle con sus rayos o bien esperar la llegada del jefe de los skip the toilets para darle fin. No queda más que esperar el episodio número 57 para ver qué es lo que pasa. De momento, tenemos tres titanes, pero aún faltan que se unan más a la lista, y es por eso que te muestro lo que podría ser la titán TV Woman. Este es un fan made, no es oficial, pero por supuesto que en algún momento veremos a esta titán unirse a las filas de los camera man. Llegamos al final de este video, recuerda dejar tu poderoso like ya que de esta manera me apoyarías bastante, y no olvides activar la campanita para que seas de los primeros en ver el video. Seguiré trayendo más análisis, misterios y secretos acerca de toda la historia de los skip the toilet. De igual manera, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, te las estaré dejando en la descripción de este video. Sin más por el momento, me despido, espero tengan una bonita mañana, tarde o noche. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima, chao.